Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, veinticuatro horas, con Jesús y contigo, en todo momento Conéctate con www.coesradio.com Bueno amigos, seguimos aquí en SPOLIT 2015, directamente desde el MAC Center en Miami, Florida Y me acompaña Samuel Aldana, Samuel, ¿cómo estás? Bendiciones Bendiciones hermano, muy feliz, contento de estar acá con ustedes, compartir este gran evento Samuel, me dices que eres guatemalteco Así es, nacido Pero resides en Nueva York Así es, desde la edad de 10 años, mis padres me trajeron más que todo para los Estados Unidos Y desde entonces he vivido mi vida, pues durante ese tiempo yo casi no me sentía como mucho en la cultura de aquí de Estados Unidos Entonces a la edad de como de 22 años decido regresar a Guatemala ¿Regresaste a Guatemala? Sí, regresé a Guatemala porque, o sea, como que me había perdido un poco de lo que son mis raíces Exacto Entonces pude llegar a Guatemala de nuevo y pues en ese momento empecé a conocer lo que eran las raíces guatemaltecas Y todo eso que lo traía dentro de mí, pero no lo había Pero no lo habías experimentado Wow Y ahí pues empezamos Ya después regreso para acá a los Estados Unidos y empiezo con lo que es la alabanza y adoración Tremendo Samuel, háblame entonces de tu producción, ¿es la primera producción? Así es, es la primera producción que Dios me permite hacer La hicimos el año pasado, las letras como decía, las escribí hace cinco años, fíjate Cinco años, las tenía escritas Ya las tenía escritas, fue en unos momentos de adoración que estaba en medio de la iglesia Que se me venían esas inspiraciones, entonces ahí sí que como la tecnología se usa, ¿verdad? Por medio del teléfono los dejaba grabadas y ahí las tenía Las tenías ahí Entonces Dios fue un poco inquietándome a que pudiera llegar a hacer este proyecto que hoy en día lo tenemos Tremendo Entonces el proyecto se llama Al Dios Altísimo ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre a la producción? Aparte de que me dices que el corte en promoción es Al Dios Altísimo Así es La forma por qué decidí eso fue a través de un mensaje que escuché una vez en YouTube De un hermano que se llama Abraham Pérez Él estaba dando como un testimonio de un joven que estaba en los caminos de Dios Pero el enemigo vino y quiso destruirlo Lo quiso, ahí sí que destruirlo completamente porque él era usado grandemente por Dios Entonces en un momento de que él estaba predicando Ese muchacho estaba en esa reunión pero él era un vagabundo O sea, se había perdido porque había pecado Exacto Entonces en ese momento él dice que viene y le dice a... Le habían regalado a él un anillo Y Dios le dice a través de la prédica Para la prédica le dice y ves al que está allá Y él dice que era un vagabundo que... O sea, que decías tú ¿Quién es este? Y dale ese anillo a él Y dice que él vino y lo llamó Cuando lo llamó dice el muchacho que venía hacia el frente Pudo ver, dice, que él no fue por sí mismo ir al frente Sino que dice que él veía detrás del pastor que estaba predicando A alguien gigante Que le decía ven para acá Entonces en ese momento yo empiezo a inspirarme en esto ¿Verdad? De que verdaderamente a veces decimos nosotros Ay Diosito, ¿verdad? Lo hacemos Diosito chiquito Sí, lo hacemos pequeñito Exacto Pero es donde viene el título este Al Dios Altísimo Al Dios Altísimo Haciéndolo grande Haciéndolo poderoso Exacto Ahí Bueno, Samuel ¿Dónde podemos obtener la producción de Samuel Aldana? ¿Y cómo podemos contactar a Samuel? Pues me pueden contactar ahí por medio de los medios de Facebook De Twitter El disco está disponible en iTunes En CD Baby Y en Google Play Ahí lo pueden obtener también Y ahí en Facebook encontrarás toda mi información para que me puedas contactar Tremendo Bueno amigos Ya lo conocieron aquí en coesradio.com Samuel Aldana Y su producción Al Dios Altísimo Que estaremos escuchando aquí en www.coesradio.com Gracias Samuel por estar con nosotros Bendecimos tu ministerio y tu vida también Muchas gracias Un placer tenerte acá Igualmente, gracias Mereces toda la gloria Mereces todo el honor A ti atribuimos toda la honra Y toda la alabanza Exaltándote Señor Al Dios Altísimo Mereces toda la gloria Mereces toda la gloria Al Dios Altísimo Mereces todo el honor Pues nos dio Mereces todo el honor